Las redes sociales serán testigos de las maravillas y el poder de Dios Con cámara delavivamiento.com Revolucionando las redes con la palabra de Dios Adórale, 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 adórale ¿Sabe lo que está diciendo el texto? Porque el texto tiene dos dimensiones interpretativas Isaías 40.26 En la dimensión natural de lo que dice el texto literalmente Se refiere a las estrellas del cielo Pero en el nivel de interpretación de misterio Cuando dice, alza alto tus ojos, mira quien creó todo El saque y cuenta a su ejército, se refiere a las almas Y dice, a todas llama por su nombre Oiga, ninguna de ellas faltará Oh, gloria a Dios Dios dice que todas las almas son su ejército Que a todas Él las llama por su nombre Y que ninguna faltará Y yo creo que hasta que no nazca la última de las almas Esto no se termina Adórale, 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 adórale Ahora bien Si es así lo que yo le estoy diciendo Entonces esto se revela fuertemente Contra la doctrina del pecado original Y yo lo voy a decir, gloria a Dios Hay gente que de una vez en la cosa le ponen así Bendito sea Dios Si Si, la doctrina del pecado original es católica, romana, apostólica Adórale, gloria a Dios Completamente Y ellos como no logran definir Que las almas puedan venir de Dios Y el cuerpo venir de Adán contaminado Al no lograr entender eso Dice Que el hombre nace enteramente en pecado Pero yo le pregunto Si los cuerpos vienen de Adán Cuando Adán cayó Todos los cuerpos cayeron con él O sea, la naturaleza del hombre cayó con él Pero si las almas vienen de Dios Un alma no puede desprenderse contaminada de Dios Porque Dios no está contaminado Dios es puro Así que hay una ecuación un poquito difícil de asimilar Un alma pura en un cuerpo contaminado, gloria a Dios Esa es la naturaleza del hombre Así que Dios deposita el alma pura de un hombre Dentro de un cuerpo con una naturaleza contaminada Pero mientras esa alma no se inclina al mal La chon jará, los yetzel jará Esa alma está en un estado de pureza Por esto lo que creen la doctrina del pecado original Dice que los niños Aun siendo niños tienen que arrepentirse Y tienen que bautizarse Porque si se mueren moro Se lo comen locrio Alábale, gloria a Dios Adórale, gloria a Dios Adórale Pero yo le pregunto a usted Usted se ha dado cuenta que en la iglesia no bautizamos a los niños ¿Por qué no los bautizamos? Porque son santos Porque Cristo dice Dejen a los niños venir a mí Y no se lo impidan Porque de ellos es el reino de Dios De ciertos digo que el que no recibe el reino como un niño No entrará en él ¿Sabe por qué? Porque Dios está mirando el alma de ese niño Que es pura Aunque está en un cuerpo contaminado Pero hasta que él no crece Su cuerpo no tiene potestad sobre su alma Por esto es que los psicoanalistas Dividen el ser del hombre en tres partes El ello, el yo, el super yo Y ellos dicen que el ello Es la parte egoísta del ser humano El super yo es la parte moral Y el yo es el que define lo que se va a manifestar Así que cuando los niños están pequeñitos Ellos actúan de acuerdo a su necesidad Y son un tanto egoístas Pero no es pecado Adórale Es más Un niño le puede dar una galleta a su papá ¡Pah! Pero no es pecado Un niño puede agarrar una pistola Y darle un tiro a otra gente y matarlo Y el que cae preso es el papá ¿Por qué? Porque es un alma que todavía no se ha definido Pero cuando el niño crece y tiene madurez Y puede escoger entre el Yetzel Haram Y el Yetzel Toh Y se inclina a los apetitos de su carne Tiene que arrepentirse Tiene que convertirse Tiene que doctrinarse Tiene que bautizarse Porque su cuerpo se está manifestando Y su alma se ha contaminado Por esto usted se va a dar cuenta Que cuando Cristo murió No murió por el cuerpo del hombre Sino por el alma Porque es el alma la que se pierde Cuiristo vino a salvar tu alma Por esto es que aunque tú te arrepientas Los cristianos se siguen muriendo Los cristianos se siguen enfermando Porque ya el cuerpo está herido por el pecado Pero tu alma sigue creciendo Tu alma sigue prosperando Tu alma sigue caminando Tu alma sigue viendo La gloria de Dios ¡Alábale! ¡Oh! Adórale, 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 adórale Ahora bien El texto que leímos dice Que Cristo transformará el cuerpo De la humillación nuestra Porque Él quiere transformar el cuerpo De la humillación Porque ya Él cambió tu alma ¡Alábale! Y Él bendijo tu alma Y Él sanó tu alma Pero tu alma no puede fluir En un cuerpo contaminado Así que Cristo dice Cambiaré tu cuerpo también Lo transformaré De tal manera que tu alma También pueda fluir ¿Por qué Cristo tiene autoridad Para hacer esto? ¿Sabes por qué Él tiene autoridad? Porque el cuerpo de Cristo Era diferente al cuerpo tuyo El cuerpo de Cristo No era cuerpo de pecado El cuerpo de Cristo Era cuerpo puro Y alma pura ¿Me estás entendiendo? El alma En un cuerpo Puro Cristo no es el resultado De la unión Entre un hombre y una mujer Cristo es el resultado De lo divino Utilizando Lo humano Por esto es que cuando El ángel le dijo a María Quedarás embarazada Ella dijo Pero que Yo estoy comprometida Yo no tengo esposo todavía Y Él le dijo El poder del Altísimo El Espíritu vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo tanto El santo ser Que nacerá Será llamado No hijo tuyo María Sino hijo De Dios Todo lo que se tenía Que darle en María Para concebir a Jesús Se dio Tuvo que darle Las reglas Que le dan las mujeres Tuvo que ovular Se desprendió El óvulo maduro Y cuando el Espíritu De Dios La cubrió Con su sombra Yo voy a decirle esto No se asuste Gloria a Dios Si no le gusta Suéltelo Gloria a Dios Hubo un esperma Que se desprendió Del cielo Oiga esto Pero este esperma Que se desprendió Del cielo No era humano Cuando usted va a Isaías Capítulo 6 Que Dios llama a Isaías El Señor pregunta A quien enviaremos Y quien irá Por nosotros Isaías responde En mí aquí Envíame a mí Pero esa respuesta De Isaías Tiene dos manifestaciones Porque era profética Era como ver al Padre En el cielo Diciendo A quien enviaremos A restaurar la humanidad Y el Mesías Jesús dice En mí aquí Envíame a mí Por esto es que Pablo dice Que debe haber en nosotros El sentir que hubo En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa A que aferrarse Sino que se despojó De sí mismo Tomando forma De hombre De siervo Semejante a los hombres Si Cristo iba a tomar La forma de un hombre No se iba a parecer Como un hombre Tenía que pasar El proceso de los hombres Así que yo veo a Cristo Transformándose En un esperma Adórale 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 Y viniendo a la tierra En un rayo Y el Espíritu Cubriendo a María Y Jesús Entrando en ella Y alcanzando El lóbulo El lóbulo Que se desprendió Y agarrándolo Y transformándolo Y durando un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Adórale 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 Nueve meses Y naciendo Y naciendo a la tierra Cuando el Tocó la tierra La tierra No podía resistir Lo que el era Porque todo el que Había nacido Hasta Jesús Había nacido En un cuerpo Contaminado Pero el cuerpo De Jesús Era puro 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 Y tenía un alma Pura Por esto Los demonios No podían Tocarlo No podían No podían Tocarlo No se le podían Acercar Cuando lo fueron A buscar ¿Quién es Jesús? Yo soy Puro Todo el mundo Cayó al piso Porque él tenía La autoridad De hacer todas Las cosas Por esto Si usted Vaya Cristo Caminando Aunque él Era flaco Yo me imagino Que el polvo Se recogía Delante de él La esencia De la grandeza De la gloria De Dios Un cuerpo De gloria Con un alma De gloria Y los enfermos No podían Resistir Ser sanos Los demonios No podían Resistir Fuera Las tinieblas No podían Resistir Porque no era Cualquier personaje El que estaba En esta tierra Juan dice El pelvo Se hizo Carne Y habitó Entre nosotros Y vimos Su gloria Gloria Como el origen Y todo el padre Lleno de gloria Lleno de gracia Oh Levanta tu mano Y adorale Espíritu 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 Santo Espíritu Santo Alábale 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 Ahora bien Jesús tiene Este cuerpo De gloria Pero él Dice Voy a Transformar Tu cuerpo De humillación Porque es Un cuerpo De humillación Porque tu alma Está humillada Ahí adentro Adorale No está detenida No está limitada Pero tu alma No puede fluir En la dimensión Que quisiera fluir Porque tu cuerpo Fue herido Por causa del pecado Pero cuando Cristo Dice ahora Yo Voy a sacrificar Mi cuerpo Por tu cuerpo Voy a sacrificar Mi naturaleza Por tu naturaleza Y esto no va a revelar Algo Podemos decir Que es un Misterio Revelado O una verdad Que hay que conocer La mayor victoria De Jesús No fue su muerte Oiga esto Si no le gusta Echelo a un lado No se apure La mayor victoria De Jesús Fue su vida Y usted dirá ¿Por qué su vida? Porque desde que nació Hasta el día En que murió Satanás trató De contaminar Su cuerpo Porque un Un cuerpo Puro Con un alma Pura Puede hacer Lo que quiera Así que si el diablo Lograba Hacer que Cristo Se contaminara Aunque muriera No podía resucitar Así que la mayor Victoria de Jesús Fue durar Treinta y tres Años en esta tierra Entrar con un cuerpo Puro Y salir con un cuerpo Puro Alá vale Gloria a Dios Ahora entiende esto La derrota Del diablo Fue que Cristo Entró Y Cristo salió Pero la victoria Tuya es Cuando Cristo Después de morir Se levanta De entre los muertos La victoria De Jesús Fue vivir Pero la victoria Tuya es Su resurrección Por esto es que Pablo dice Si Cristo No resucitó Come y bebe Que mañana Te mueres Pero él dice Como Cristo Resucitó Primicia es De los que Durmieron Estás en victoria La muerte No se señoreará De ti Los demonios No se señorearán De ti Porque cuando Cristo vivió Y cuando Cristo murió Y cuando Cristo resucitó Transformó Tu cuerpo De humillación En un cuerpo Semejante Al cuerpo De la gloria De él Por esto Hoy Oiga Hoy 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 Los cristianos Pueden hacer Cosas Que antes No podían Hacer Por esto Hoy Tu puedes Entrar en dimensiones Espirituales Y echar fuera Demonios Por esto Hoy Tu puedes Hablar otro Lenguaje Otro idioma Que antes No podías Hablar Por esto Hoy Tu puedes Caminar En lo sobrenatural Por esto Hoy Tu puedes Orar por los Enfermos Y los Enfermos Se sanan Porque tu alma Puede fluir Mejor en el Cuerpo de gloria Que Cristo Te ha dado Todavía tu cuerpo No está en el Punto extremo Porque tu cuerpo Llegará al punto Extremo Cuando los cielos Se abran Y aparezca la señal Del hijo del hombre Pero él dice Mientras tanto Vas a fluir Mientras tanto Vas a vivir